Música A la hora del río, mare, 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 a la hora del río,什么 creative. Podeu cantar tots si voleu, que mos desgueu cantant. Quan el venous de València, quan el venous de València, ¡Gracias a vosotros, puedo cantar! 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 ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias a vosotros, puedo cantar! 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 ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias a vosotros, puedo cantar! ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias a vosotros, puedo cantar! ¡Gracias a vosotros, puedo cantar! ¡Gracias a vosotros! ¿Esta es la clave? 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 ¡Gracias! 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 Les agradezco muchísimo que estén aquí tan quietos, sin manejarse. La verdad es que es una hora y pico de actuación, pero hoy el CERCICOTEX se alarga un poco más, pero ya estamos en la penúltima. Ya estamos en una bonita jota de Vinaros, es la J de 3, que Miguel Pepi y María Dolores la van a bailar muy bien. En la que siempre convicto, es lo que pasa en la vida. Dos chicas que se barallen por Miguel, que por Miguel se barallen mucha gente, Ana. Pues bueno, que a todos vosotros, para hacerlo así más allá, ya lo geréis. Va, la joyeta de los Valles de Vinaros, la J de 3. Una estrella ha perdido, una estrella ha perdido, que en este mundo parece, que en este mundo parece que en este mundo muy bien, que en este mundo parece que en este mundo impressión, que en este mundo parece una actuencia más del forecaste de Vpie e y la ve. Otra canta de rama, un amor de amor Ahora que dice que no acaba bailando ¿Qué es? ¿Qué es lo que va bailando? ¿Qué es lo que va a bailar? Ahí ya Ahora que dice que no acaba bailando Para bailar como un cabrón Para bailar como un cabrón En el desentamiento Y en el desespero que hay 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 Pues bueno, agraïts, agraïts, agraïts L'última L'última i després bonanem tots De sopall de verbena Que sí Tots els que bailen de verbena que aixec a la mar Tots, tots, tots I després els que bailen a bailar-se Tots, 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 tots Això els que dona molta sort I Sant Joan sempre se porta bé Pues bueno, en tot el cariño que tenim les camarades La traguen a la traguen a la traguen a les 11 L'Alegría de la Huerta Vinarós és la Jotilla I als Puestos Canem és una de les cançons que sempre mos aplaudeixen més Per el seu salero, el seu estil Bueno, i que és molt bonica I que és Vinarosenca 100% Moltes gràcies a tots En aquesta mos despedim Esperem que passen I haurits bona verbena Bones feixes Els poquets diners que tinguem Gastem-los Que l'any que ve no valen I entonces I aquest xatxalà Que són quatre dies Pues bueno La Jotilla de Vinarós Un fort aplaudiment A tots aquests jovems Que estaran una mica cansats Però aniran igual de verbeneta Vale La Jotilla de Vinarós 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!